Os dejo, si queréis, mira, podéis empezar por el mismo orden que os he presentado, que creo que era Andrés primero, ¿no? Vale, pues si quieres, te presentas tú, te presentas en un par de minutos. Vale, perfecto. Bueno, yo como presentación os puedo contar un poco cómo llegué a este mundo, que igual es más interesante, que básicamente es lo que os contó él, que es lo que soy. Pues yo, la verdad, trabajaba en un despacho de derecho penal, estaba haciendo las prácticas, yo aprobé el examen de abogacía o la cenada, y estaba en un despacho de derecho penal y me encantaba, la verdad, estaba muy metido, me pareció un mundo muy emocionante, narcotraficantes, asesinos, muy divertido, además en Galicia era todo así, pero pese a que era muy emocionante y a mí me gustan mucho las emociones fuertes, notaba como que era muy difícil a mí destacar en ese mundo y no me veía una trayectoria en el largo plazo a menos que pasara tantísimos años que pensaba, es que me da muchísima pereza, yo sé que hasta que tenga, no sé, treinta y pico años, cuarenta y pico años, desde los que tengo ahora, no voy a estar ni en el top 20.000, 30.000 abogados de España, por toda la laguna que tengo yo en este ámbito. Mi jefe sabe muchísimo, lo que sabe es increíble, tantos abogados penalistas que saben tantísimo, pero un día un cliente vino y preguntó algo, había sido estafado por el caso Arbistar y le preguntó a mi jefe que si nosotros llevábamos el tema de criptomonedas y no sé qué, me di cuenta que mi jefe no tenía ni idea de criptomonedas, pensé, buah, este tío que sabe tanto de todas estas cosas y de criptomonedas es que ni lo entiende y pasa de eso, hablando con el resto de compañeros del despacho de mi jefe también lo mismo, no tenía ni idea, pasaban de todo y yo pensé, buah, pues igual tengo aquí un nicho, porque a mí esto me gusta, a mí que siempre me gustó un poco invertir, más en bolsa, en cosas más tradicionales, pero ¿por qué no empiezo a investigar sobre esto? Esto fue a finales del año pasado y desde ese momento empecé a investigar, empecé a profundizar, a leer libros, empecé por el internet del dinero, el típico, empecé a leer más y más y más, cada vez me empezó a gustar más y llegó un punto que dije, vale, el derecho penal me encantaba, pero yo veo aquí un nicho increíble, me parece que esto es el futuro, me encanta y les mandé un mensaje directo al bufete de abogados en el que estoy trabajando ahora mismo a través de las redes, me hicieron una entrevista, eran especializados en blockchain y cripto y ahí es donde llevo desde febrero hasta hoy, o sea, llevo muy pocos meses, en realidad pues no tengo mucha idea, pero bueno, es un mundo en el que me levanto el lunes con ganas de trabajar, estoy haciendo un máster, estoy en el máster estudiando cómo funciona la curva elíptica de bitcoin, que yo no tengo ni idea de matemáticas y me encanta aprender eso, o sea, estoy en un mundo que nunca pensé que me fuera a gustar tanto y poco más que decir, la verdad, estoy aquí porque creo que es el futuro y me apasiona. Bueno, yo después de Andrés, de escuchar a Andrés, esa es la realidad, ¿no? que yo creo que estamos en un momento precioso en el cual estamos siendo conscientes de que el cambio lo elegimos, ¿no? no nos viene, sino lo elegimos y esto es importante también que lo elegimos, como bien has dicho Andrés, o sea, lo elegimos habiendo estudiado, ¿no? Oye, dices, he visto que este caso tiene sentido, lo estudio y aquí hay tela y aquí hay que seguir y hay que profundizar y yo en mi caso, pues nada, comentaros que el mundo de las redes es mi pasión porque es mi profesión desde hace muchísimos años pero ahora mismo vuelvo a estar, pues me siento joven constantemente porque estamos en el mundo de las tecnologías exponenciales, o sea, esto es el siglo XXI hemos pasado una evolución y hemos pasado una onda en el mundo de la tecnología espectacular pero es que ya está, vamos a otra onda y esta otra onda es la que necesita colaboración y necesita multidisciplina con lo cual yo llevo como cuatro años en el mundo más de la blockchain hablando con abogados ya creo que Kim me oye hablar en lenguaje distinto al mío habitual, que es el tecnológico y ahí es la magia de poder hibridar conceptos dentro de disciplinas diversas entonces EWIT me ha encantado, lo he puesto en el chat oye, pensar qué hacer un business plan en un canvas, ¿no? que es algo que innovación no utilizamos mucho, pero un business plan es algo de economía que también hemos utilizado, pensar en hacerlo como haces código, como desarrollas es eso, y de eso va el siglo XXI y de eso va que nos tengamos todos que poner las pilas como Andrés y generar nuevos modelos y nuevas formas de vivir que nos surge, que estamos ahí en la COP26 ahora mismo y nos surge no sé, Kim y Marina, ¿qué os parece? Marina, te toca Pues sí, coincido con vuestras dos presentaciones al final creo que es un mundo, has dicho tú Monse, que es muy bonito y efectivamente yo cuando hablo de blockchain me parece algo precioso porque a nada que lleves tres o cuatro años dedicándote a eso has podido ver la evolución y pasar de ser realmente un nicho de mercado muy pequeño y tener la esperanza de que viniese regulación a un poco a poner orden en todo esto a realmente ya tener regulación, ver cómo empieza a aparecer la palabra criptoactivo en las leyes, pues a mí va a sonar un poco cursi pero realmente me pone un poco los pelos de punta me emociona en el buen sentido y nada, pues yo empecé un poco como Andrés como yo creo que un poco como todos, pues yo empecé con derecho digital, protección de datos me gustaba muchísimo me cayó en la mano un libro de blockchain, empecé a leer me encantó y tuve la suerte de que Cristina Carrasco se empezó a trabajar conmigo me agarré a ella como una lapa y bueno, pues aprendiendo todos los días aquí no se puede dar nada por sentado te levantas un día y de repente hay un nuevo modelo de negocio hay algo nuevo, tienes que leer además dices, te leo porque hay cosas que no están reguladas tienes que utilizar un poco la ley por analogía tienes que echarle mucha imaginación entonces bueno, yo creo que es un mundo que tienes que tener mucha hambre y que te tiene que gustar mucho y yo creo que los cuatro que estamos aquí pues que nos conocemos desde hace tiempo además, pues lo tenemos todos en común Pues nada, por mi parte yo estoy más contento que nada ya no solo porque está irregulado en las leyes y demás sino porque el tiempo me ha dado la razón frente a otros compañeros que en su tiempo me decían que estaba perdiendo el tiempo con las monedas, con los cromos yo empecé en el 2012 con todo el tema blockchain yo soy abogado bancario y financiero un poco como comentaba Andrés pues yo también me he dedicado siempre a invertir porque vengo de la banca privada antes de ser abogado y bueno, lo típico te cae, te llega la palabra bitcoin empiezas a mirar, empiezas a intentar asesorar por el camino te encuentras a Montse Guardia empiezas ya yendo mano a mano cada uno de los que empezamos que sabíamos lo que sabíamos pues se va posicionando y como comentaba ahora Marina cada día es algo nuevo cada vez te están pareciendo cosas más serias ves cosas que eran muy pequeñitas pues que acaban siendo grandes empresas ya no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y hasta cierta manera pues te da respeto y dices, anda donde me he metido esto parecía un juego de niños o una subespecialidad de lo que denominamos el fintech y ahora el blockchain o el DLT y es una rama por sí misma donde hay mucho futuro donde cada día se va aprendiendo nadie está excluido y mi único alegato es a todos los compañeros abogados que ahora actualmente nos puedan estar escuchando que nadie me diga no es que esto laboral no me va a tocar o esto en procesal no va conmigo sino es todo lo contrario en todas estas ramas que no sean 100% blockchain es cuando más hay de esta aplicación ya sea en casos de estafa ya sea la posibilidad de pagar encriptos tema de fiscalidad ya tengo a los fiscalistas que ahora me llaman y que tú me lo explicas digo, no, ya hace dos años no querías ni oírlo y ahora sí entonces es un mundo muy cambiante es muy divertido en cierta manera pero también te aporta mucha responsabilidad cuando te toca cortar el bacalao o dar una noticia no tan agradable decir, no, no, si a mí me encanta el proyecto pero ahora mismo no tienes una regulación y tienes que mirar dónde encajar tu proyecto justo a raíz de lo que comentas Kim he visto en los polls que hay un montón de abogados en la sala es que me gusta crear es que me gusta crear tensión por eso yo siempre estoy de de ajeitar un poco a las masas y que la gente pues lo tome un poco como batalla personal y que se anime ¿no? al final no es competencia sino contra más gente se dedica esto mejor asesoriamente habrá y Skype Pastel para todo el mundo entonces bienvenido todo aquel que quiera aprender y como siempre dispuestos a dar consejos a la gente que se inicia justo porque lo que has comentado me parece súper interesante lo que has comentado de no bueno es que yo hago procesal o yo hago fiscal entonces lo que la gente no entiende es que no es que haya un abogado de blockchain puro y duro sino que es que al final esto es una tecnología y que depende de cómo uses tú la tecnología va a afectar a unas ramas u otras entonces por ejemplo con el tema de los NFTs yo no contaba yo hice un máster de propiedad intelectual hace muchísimos años y no contaba que me iba a servir a día de hoy para esta rama entonces que no creáis que por ser fiscalistas esto no os va a tocar y que si os interesa que os pongáis de lleno porque porque realmente aquí va a haber va a haber trabajo justo justo y una compañera de propiedad intelectual me lo comentaba bueno mañana te puedes sentar a tomar un café y a contarme lo que son los NFTs digo vale que sí me dice pero fácil y digo sí tranquila va a ser y a mí es que me gusta y lo tengo que decir que te pregunten y que haya este interés no solo por tener negocios sino porque ven que para ellos también es el futuro pues dices bueno si puedo aportar algo a mis compañeros pues es algo que he hecho bien y yo como como tecnóloga no sé decir que que me o sea a mí me emociona no antes has dicho que es una cursiva pero yo creo que no que no es una cursiva somos personas y suerte que nos emocionamos porque si no sabes los que venimos más del mundo del software nos estamos precisamente trabajando en emocionarnos a través de las máquinas lo que quería decir es que a mí lo que me emociona es la parte de que alguien yo en mi vida pasada el mundo del derecho era el mundo del derecho y el mundo de la ingeniería pues tocaba lateralmente algunos temas de responsabilidad actualmente creo que ha de ir de la mano no hay de ir de la mano y a mí creo y pienso que el legal tech que poder pues estudiar derecho como bien decís fiscal propiedad intelectual mercantil cualquier cualquier rama sigue siendo vigente lleva siglos siendo vigente pero ahora hay un canal y hay unos mecanismos que es que es el mundo digital es un nuevo universo y el hecho de poder entenderlo así es un gusto y a los que venimos del mundo de la ingeniería y del software realmente a mí me apasiona esto poder hacer estos puentes de conocimiento y aprender aprendiendo con vosotros y poder trasladar estas visiones de qué es el software el software es algo intangible que no se ve pero que nos permite telecomunicar con lo cual animar a todos los abogados a que no tengan miedo a codificar ni a programar ni a intentar entender los lenguajes y sobre todo ahora aún es pronto o sea luego la gente de repente cuando vea un coche volando por la calle cuando vea que su bufete está en el metaverso y demás será cuando diga no me di cuenta en su momento todavía estamos a tiempo yo me quedo para coger tu palabra de metaverso porque además ya nos metemos un poco en faena ya que bueno nos han puesto a los abogados los últimos que somos la parte aburrida es que con la introducción de Iskra y de Luis Mago dejarnos a los abogados los últimos ha sido jolín tenemos que bajar tenemos que bajar el souffle tenemos que bajar el souffle pues aprovechando que Andrés comentas el tema del metaverso estuve el otro día que te lo comenté a Tikim ayer con unos chicos que son Polygonal Mines que lo que hacen es construir en el metaverso o sea construyen edificios en el metaverso y ya hay oficinas en el metaverso o sea que no es no es tontería lo que acabas de decir porque ya hay gente construyéndose su bufete de abogados en el metaverso nosotros en Decentraland tenemos dos torres de hecho sí, sí construidas ya y cada vez más las marcas de lujo se están posicionando en este metaverso y vamos a ir viendo como todo el mundo físico pues se pasa en la realidad virtual y que lo que sucede en el metaverso pues va a tener también implicaciones jurídicas ¿no? va a tener pues como si pasara en el día a día y lo que comentabas coche volando no lo sé pero cuando la gente empieza a cobrar en criptomonedas y se acepte como sucederá en Suiza a pagar impuestos pues a lo mejor cambia la economía a lo mejor tenemos una nueva forma y cualquier cosa es bienvenida Comenta Adela en las preguntas que si hay huertos en el metaverso en el metaverso Adela yo te recomiendo que estas cosas mejor no tocarlas de oído y coger meterte en Decentraland hacerte un muñequito un monigote que tardas un momento y ponerte a pasearte por la plaza para que veas realmente todo lo que hay ahí ahí se hacen conciertos hay un montón hay un montón de galerías de arte con todas las implicaciones que ahora pues tocaremos entonces hay huertos y hay de todo en el metaverso y yo lo que yo he entrado si me perdonáis Montse si si acaba si quieres no un poco de también la analogía yo creo que hay un tema relevante para ligar con lo que nos ha explicado Edwin que ha habido un señor que se llama Mark y que ha decidido hacer un ha cogido su business plan Canvas y ha pivotado lo que lo que solemos decir o sea que ha hecho un cambio de modelo de negocio después de estos años será por algo ¿sabéis? entonces o bien porque ya estaba totalmente quemada la fase de negocio anterior o bien porque está habiendo aquí un área de negocio muy grande entonces primero la primera alerta ¿no? ahí estamos como bien decís en un mundo que arranca la segunda alerta es el mundo físico ¿no? o sea realmente seguimos pensando y yo soy la primera que yo creo que la digitalización nos debe servir para oler esos huertos ¿no? entonces ¿cómo vamos a conseguir tener esa doble baraja ¿no? mejorar la tecnología para estar más cerca de la humanización con la naturaleza ¿no? de poder oler esas plantas comer esos tomates en el sitio más local ¿no? poder vivir mejor en el mundo físico pero al mismo tiempo ser capaces de ser más creativos ¿no? y poder ser y poder tener ese otro espacio ¿no? de conexión un poco más multisideral ¿no? porque el espacio digital es a la larga ya lo sabéis no va a tener fronteras ni de espacio ni de tiempo o sea que ¿veis? estamos al inicio de una exponencial bastante importante ¿cómo vamos a hacer para no perdernos en los vamos a decir en los árboles sino ver el bosque ver este bosque ¿no? y ahí legalmente que no nos perdamos ¿no? con barreras o sea que podamos poder hacer las dos cosas ¿no? desarrollar el mundo digital para poder elevarnos pero al mismo tiempo mantener la cordialidad y el buen hacer y mantener ese planeta que se nos está un poco ahora amenazado ¿no? ¿cómo lo podemos hacer? y ahí los abogados nos tenéis que ayudar ¿eh? esto es poner yo 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 si queréis mi primera ¿me queréis hacer un pequeño inciso? ¿sí? no, no que iba a decir que si podéis aterrizar en lo que estaba comentando en su business model que eran las regulaciones el tema el equipo legal para el tema de los de los NFTs ¿qué regulaciones se les aplica? lo digo porque daría para hacer un evento entero de metaverso y del mundo del mundo digital y físico a ver yo simplemente apuntando lo que comentaba Montse de cómo empezar y que los dos mundos no se disparen y que no haya correlación es el primer NFT que ya se lleva tiempo trabajando que es en el tema de la identidad digital es necesario que cada uno de nosotros tenga nuestro DNI digital y lo cual podamos acreditar que ese avatar o ese muñequito como ha comentado Montse o Marina pues seamos nosotros y que cualquier actuación que tengamos dentro de de central en un formato no lúdico festivo pues tenga una responsabilidad y a partir de aquí ir montando pues bueno qué es lo que sucede qué tipo de relaciones nuevas se van a tener que crear cómo van a ir modificando pues los conocidos contratos clics que se crearon en el 2003 por el tema de internet pues cómo irán modificándose y aquí es ir viendo pues lo que comentaba Marina ya tenemos la palabra criptoactivos ya regulada también tenemos los exchanges de criptomonedas y los custodios ya están introducidos dentro de la normativa de prevención de blanqueo de capitales pues vamos a ir viendo como los NFT o los activos digitales que ya denomina China porque no les gusta el tema cripto pues cómo se va incorporando y qué normativas les tienen que aplicar y aquí Marina no sé si quieres ya que eres la más experta en todo el tema de propiedad intelectual y te toca muy de lleno pues un poco hacer esta entrada y entramos y aterrizar regulación y los puntos y un poco perdonar antes de Marina para apuntar a Manel es que si solo vamos a ver qué regulación tiene un NFT ese es el riesgo un poco el objetivo de este evento es poderos dar a todos los que nos estáis viendo una visión más amplia o sea que no nos quedemos en que el NFT es una obra digital es lo que estamos haciendo aquí es porque os queremos explicar todo el abanico precisamente para como bien decía aquí esto va más allá es un cambio que va más allá de comprar o vender en un mundo cripto y cuánto voy a hacer con este NFT o con este otro todo tuyo Marina Marina sí a ver yo creo que por por centrarnos por tener unos bullets claros para que la gente aunque se lleve unas nociones básicas pero claras de todo esto yo creo que la elaboración que más que más nos puede afectar en este momento puede ser bueno efectivamente simplemente por tangencia en el sector de prevención de las actividades capitales también entra protección de datos evidentemente obvio por tema de obras artísticas propiedad intelectual y como regulamos un activo que se revaloriza que hay bueno pues echaré mano de Kim y de Andrés también porque cómo tratamos este tipo de tokens entonces por ir yendo punto por punto pues en relación con el tema de propiedad intelectual industrial a mí me parece súper interesante porque evidentemente se sigue aplicando la ley de propiedad intelectual como cualquier obra artística es decir el autor va a seguir siendo el autor y los derechos morales van a seguir intrínsecos a la obra pero lo que está sucediendo son los derechos patrimoniales y los está sucediendo de una forma que nunca se había hecho es decir porque hay una al final lo revolucionario de todo esto yo creo que no es tanto la tokenización sino la programabilidad perdón de los rendimientos en un espacio que al final es global vale perdón es que estaba viendo a ver si hay alguna pregunta en un espacio que es global entonces en el momento en que un artista sube una obra y a partir de cada y cada vez que se vende esa obra que se revende esa obra esa persona el autor original va a recibir un rendimiento por cada reventa a mí eso me parece realmente la clave de los elementos porque al final es que se le abre un mundo de no tener que depender de galerías hacerlo todo a través de internet lo que hace que se amplíe el público es una locura muchísimo y por último la posibilidad de recibir rendimientos de forma programable entonces hay que tener mucho cuidado lo bueno de los smart contracts es que se puede hacer de todo con ellos entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se configuran los contratos porque tienes que tener muy claro qué estás cediendo qué derechos estás cediendo como todos sabéis cualquier obra artística tiene derechos morales que son siempre del autor y nunca se van a ceder y los derechos patrimoniales que son los que se ceden que es esto va hablando claro tenemos que tener muy claro qué derechos patrimoniales vamos a ceder cómo los vamos a configurar es decir porque una cosa es un smart contract pero antes tiene que haber un contrato interpartes entonces tú creas un contrato y eso pero esa contractual luego la traduces a código informático a través de los smart contracts lo bueno que se puede hacer lo que quieras porque por ejemplo nos encontramos en el despacho un problema del derecho al olvido es decir el artista siempre como derecho moral va a tener derecho a retirar la obra si quiere perdona al derecho de retirada de la obra me he confundido con un derecho de protección de datos derecho de retirada de la obra cómo configuro yo esto si he vendido una obra en open scene bueno pues tú puedes crear tú puedes configurar el smart contract para que esa obra se queme en el momento en que el artista si lo decide decide retirar la obra es decir creemos que hay barreras porque sea un mundo digital y todo lo contrario tenemos unas facilidades que antes no teníamos contempladas entonces a nivel de propiedad intelectual esas son las claves básicas que yo puedo dar para los NFTs evidentemente nos podemos extender mucho más pero quiero seguir tocando temas otros temas legales y bueno yo creo que esa es la clave que tengamos los derechos patrimoniales que los patrimoniales se ceden y que la configuración de los smart contracts se pueda hacer luego como queramos y ahí tienes Marina en las preguntas que creo que Borja está preguntando algo muy relevante respecto a lo que estás diciendo que es que como es patrimonial ¿no? ¿cómo aplica? o sea más que aplicar ¿cómo se puede interpretar el marco jurídico de Mifid esto me lo cojo yo te lo dejo porque sabía que esto es una gracias Borja porque esta es como anillo al dedo los NFTs como decía Marina en principio cuando es cuestiones de arte público y dijéramos que únicamente es una obra de un artista en el cual se vende la finalidad es los derechos de auto y los derechos patrimoniales si quedarían encuadrados dentro de la categoría que se denominan los activos los asset tokens no obstante en el caso que creemos un NFT que sinceramente pues no tenga un gran valor artístico y que simplemente la finalidad es la reventa y que es la cotización y a la compra y la venta por una finalidad simplemente especulativa aquí ya tenemos la seca americana y empezaba a determinar varios tipos de NFTs creados en su momento que no son cromos los coleccionables sino que ya son activos de inversión que la gente compra estos activos para después proceder a la reventa y obtener pues beneficios sobre ellos ya muchas veces sin el consentimiento del autor entonces el tema MIFID no aplicaría porque aún no se considera como activo financiero ni las criptomonedas están incorporadas en esta definición pero sí que llegaremos a ver que no todo vale que no todo es NFT sino que cuando hablamos de NFT son activos digitales muy vinculados a una creación de un tipo de arte en concreto y cuando no son estos pues lo mismo que sucedió con las ICOs en su día que no todas eran utility token para utilizarse en una plataforma web en un software sino que eran pues especulativos pura y duro buscando la cotización y pues lo que decimos no se invierte sino que tú estás comprando un token con la finalidad de revalorizar y obtener un beneficio intrínseco y no comprando un objeto de arte porque realmente crees que se debe remuner al autor esta es la forma rápida y sencilla para que a la gente le quede claro de que no todo lo que compres va a ser considerado un cuadro y cualquier garabato que hagamos tiene esta categoría sino que siga visualizando según su finalidad efectivamente no sé si Andrés quieres apuntalar algo sobre el tema de NFT como lo ves tú pues pongo que decir a ver yo creo que igual a la gente también le puede interesar bastante qué pasa si yo como particular compro un NFT cómo tendría que tributarlo y demás y yo creo que en este caso pues básicamente lo que sería es una vez efectuada la compra tú creo yo se aplica sería como una criptomoneda mientras lo holdes mientras no lo vendes esa plusvalía sea latente y no efectiva te puedes olvidar de la tributación entiendo si solo como particular compras el NFT y lo mantienes hasta que no lo vengas yo solo te tengo que hacer una puntualización en esto que si nosotros compramos por ejemplo un Ether valorando en su día en 2000 y ahora estamos adquiriendo un NFT por 4000 queramos comprando un NFT por valor de un mismo Ether la revalorización que has tenido tú de esta criptomoneda sí que debes de tributar por tanto deberías de 2000 euros de esta ganancia patrimonial que a ti te han hecho la posibilidad de comprar este NFT sí que debes de tributarla al menos si lo compras con una criptomoneda sí a nivel español al menos se considera que la revalorización de una criptomoneda de cualquier otro token aunque adquieras otro bien o servicio esta revalorización intrínseca tú tienes que tributarla lo mismo que pasa cuando tú pagas con Bitcoin el hecho de decir si tú adquiriste un Bitcoin a 24.000 y ahora lo estás tocando los 67.000 dólares si tú pagas unos servicios deberás también tributar por este beneficio intrínseco es de las cosas es de las cosas claras que Hacienda dejó claro en 2017 y que aún se mantienen en este principio efectivamente importante puntualizar porque ya ha habido alguna persona a mí que me lo ha preguntado y seguro que a las personas que están conectadas les interesa si vosotros adquirís NFTs a través de plataformas y demás en los términos y condiciones ellas se lavan las manos totalmente en tema de obligaciones de impuestos y obligaciones tributarias es decir es la persona la única responsable de tributar en este caso como ganancia patrimonial efectivamente la plusvalía por este NFT entonces que lo tengáis en cuenta que no penséis que porque estéis pagando gas o alguna cosa extraña estáis pagando impuestos que no tiene absolutamente nada que ver y que luego hay que ir a rendir cuentas a mi piso y para que la gente que me diga no, no, es que yo lo paso todo a un stablecoin que sepan que también de pasar de una cripto a un stablecoin una stablecoin continúa siendo una cripto y aunque pasemos a USDC que son dólares deberíamos de tributar en cash en euros el beneficio que hemos tenido el tema de asegurar nuestra posición bueno, esto ya es un tema más fiscal pero que la gente lo tenga en cuenta que el día de mañana pues que ya no solo la venta del NFT si se revaloriza sino también pues estos pequeños pasos anteriores se tienen que tener muy en cuenta y un buen coin trekking y un buen metabash pues a todos nos da tranquilidad y seguridad total y hay bueno, hay una pregunta que luego lo comentamos pero esto que acabas de decir que me es relevante porque hablamos de NFT como algo nuevo ¿vale? y no es nada nuevo ¿no? en verdad es una es un token no fungible que tiene la característica esta de que es no fungible o sea que tiene un valor por el hecho de que puedes custodiar pero que es un token o sea que si afecta al modelo 720 ¿no? que es la pregunta de ahora ¿vale? esa pregunta vale para cualquier token ¿no? o sea para cualquier para cualquiera a mí yo tengo un muy buen amigo que el tema NFT ya le costaba y me dijo mira a mí le voy a llamar token raritos ¿no? son los raritos en verdad en verdad de cierta manera lo son pero no dejan de ser los CryptoKitties que vimos en Navidad desde el 2017 donde se pagaron esas 600 Ethers por un CryptoKitty denominado Dragon la verdad es que tenía pues era gracioso pero ya no solo el tema del 720 sino que en breve vamos a tener el reglamento de abuso contra el fraude donde se va a incorporar un nuevo bueno un nuevo modelo que deberemos de tributar toda nuestra posición de criptomonedas en principio a finales del año y el tema del 720 pues hasta ahora es a partir de los 50.000 pero todo lo que tengamos nosotros a nivel de criptomonedas pues sí si supera este importe debemos de realizar el 720 y si superamos ya el tema de patrimonio de 600.000 excepto Aragón que me parece son 340.000 pues tendremos que hacer también impuesto de patrimonio y que recordemos que no se pueden pagar en tokens por lo que si tenemos que pagar impuestos liquidar una parte esto siempre lo recomiendan nuestros amigos de Cisco que lo hacen muy bien pues bueno tenerlo en cuenta sí y estoy leyendo el modelo de 6 yo como no soy fiscalista no voy a entrar ya al detalle pero creo que tenemos aquí como ninguno somos fiscalistas y es que siempre siempre a la gente le acaba interesando él pero como tributo como lo hago claro a ver es que al final es lo normal porque la gente viene como es un particular esto no es un empresario en general es un particular yo lo compré yo es lo que veo en mis redes sociales de hecho cada vez que hago un vídeo sobre criptomonedas o en general gente que ni siquiera sabe igual que yo me dedico al mundo de las criptomonedas oye tío que compré x bitcoins y es que ahora vale en el triple ¿qué hago? si lo saco no lo tributo porque además sobre todo con toda la desinformación que hay en internet que es una locura toda la gente animando a no declararlo y demás la próxima vez tendremos que llamar a Jesús Llorente que es el experto en cripto y hace ya 6-7 años que está llevando este tema y que nos aclare todos estos aspectos aparte en su canal de YouTube lo explica perfectamente pero más que nada sí que es cierto que todo el mundo pregunta esto pero porque el 99% de la gente compra criptomonedas pues para potencialmente ser rico o tener en fin especulativo o sea yo tampoco lo quiero decir sí o sea yo creo que la reflexión aquí va un poquito más allá y yo creo que si Manel nos lo permite un poco el objetivo de este evento de ir más allá o sea de decir bueno especular puedes especular con NF o sea si quieres especular vas a especular lo que esto no va a especular la revolución que hay aquí detrás de los NFTs es tener a alguien como un artista como Iskra que está haciendo un arte arte generativo que esto para los que venimos del mundo digital os puedo garantizar que es súper difícil o sea lo que ella está haciendo esa obra que habéis visto es una burrada de dificultad espectacular y es preciosa y eso en digital se puede hacer cómo se puede valorar y cómo se puede comprar en este sentido y esa subasta entonces eso es el marco para mí como todavía para aprender o sea que ahí yo creo que como abogado sí que sí que ahí hay temas pues como has dicho Marina de propiedad intelectual de patrimonio hay temas para mí que estoy aún dudando de donaciones de ahí ya no sé cómo lo haremos cuando alguien me done una obra que haya adquirido una obra digital que haya adquirido en su wallet a mí me preocupan los casos de herencia el día de mañana el tema de quién se queda el wallet aquí vamos a reír un rato de quién se queda el metamás y cómo distribuimos los nfts las criptos esto es un tema que va a dar mucho juego esta navidad yo para mí es como esa parte es como la de exploración oye vamos a explorar juntos porque seguro que en digital vamos a tener que crear igual que se ha creado un wallet digital no en su momento y que se está creando el marco de la identidad digital y se están creando estos artes digitales fantásticos de distintas disciplinas igual vamos a crear algo que ni siquiera nos lo imaginamos para poder hacer estas donaciones de futuro este legado digital no sé cómo irá yo creo de todas formas que sí que estamos cayendo en un error y esto creo que tiene que ver mucho con tema de la educación a nivel tecnológico de que la gente todavía esto le suena digamos a inversión no esto no es invertir y en el momento en que tú tienes un token que te da bienes y servicios en una plataforma esto no es una inversión porque no es ningún activo financiero que se revaloriza bueno fenomenal también si compro plantas de aguacates se van a revalorizar pero no tienen a lo mejor un fin especulativo como tal entonces yo creo que por ejemplo yo vi muy claro el tema de los NFTs con un fin más allá de especulativo es evidentemente son raros y todo lo raro se va a revalorizar igual que se puede revalorizar una gorra firmada por Michael Jackson evidentemente eso tiene un valor por ser único y por ser raro y exclusivo como cualquier NFT pero es que también tienen un valor sentimental eso es de lo que intento trasladar siempre en mis clases y en charlas es que al final ¿por qué se están involucrando los clubs de fútbol? ¿por qué se están involucrando los artistas? porque al final el fenómeno fan es un fenómeno emocional y es algo que te tira más allá de es que quiero esto porque lo voy a vender dentro de nada por dos bitcoins ya es dinero entonces yo creo que también tenemos que asumir que viene no una nueva economía pero que vienen nuevos modelos de negocio que llevan intrínsecos los tokens y que no todo es inversión aunque el 99% de la gente lo vea como es que me he comprado no sé he comprado un token de mana y ahora vale tanto y he ganado 100 euros no lo sé entonces que vienen nuevos modelos de negocio y que los tokens van intrínsecos pero eso no significa inversión como lo mismo que estaba explicando Edwin que estaba comentando que se podían regalar a los niños de Disney y tokens es que al final el nuevo sector es como y lo hablábamos ayer con Mariana el tema de los esports todos los profesionales de esports están dispuestos ya a cobrar en criptomonedas porque ellos se pasan el día durmiendo y jugando en ordenador y si su sueldo se puede multiplicar porque es especulativo hasta lo prefiere porque su trabajo es así pero es que a su vez la gente quiere apostar por quien ganara la partida y a su vez quieren comprar un coleccionable por tanto el mundo digital ya forma parte de lo que es el mundo de los esports y los videojuegos están entrando cada vez más las marcas de lujo al final estamos viendo unas primeras pinceladas como la punta del iceberg pero es que el día de mañana todo el tema es copyright todo el tema de certificación de marcas patentes van a utilizar o blockchain o una tecnología derivada de blockchain que certifica en el tiempo y que como dice Marina no todo es inversión sino que hay un montón de casos de uso como el comercio internacional que va a necesitar estos NFTs para certificar que el cointiner no ha sido alterado que es único es irrepetible y que lo que hay dentro es así bueno a mí me afecta por ejemplo perdón Montse sí, sí gracias no, quería hacer un pequeño apunte por ejemplo a mí me afecta en la región donde yo vivo es denominación de origen Cava que a lo mejor fuera de España no conoceréis es una bebida un espumoso una bebida alcohólica espumosa y claro toda la trazabilidad en temas alimentarios para garantizar el tema de las denominaciones de origen también es un uso importante en la tokenización de esa trazabilidad sí además yo creo y un poco apoyando este mensaje hay una cosa que en tecnología y ya en banca vamos a pensar en banca de inversión lo que ahora es importante en el mundo que hubo el boom de las apps de vamos a hacer una app un negocio digital era hacer una aplicación en el móvil no, no eso no era el negocio digital negocio digital es cómo vas a utilizar una aplicación en el móvil de mucha gente que haga algo que la gente va a valorizar entonces una cosa como Candy Crush esa empresa nace como un juego simple pero ¿qué pasa? que ese juego simple resulta que está en el móvil de todo el mundo de cualquier latitud y de cualquier edad pues esa compañía obviamente valoriza ¿sabes? entonces el hecho de valorizar un negocio es porque se valoriza el fin y a quién llega y cómo llega ¿no? luego también os he de decir que Candy Crush se valorizó mucho porque llegó a mucho mercado y mucha gente está jugando pero luego claro el tema ético de decir bueno eso ha mejorado la vida pues no lo sé ¿sabes? esto ya es otra cosa pero ahí es donde entra el business campus que nos enseñaba Edwin ¿no? lo que nos decía Edwin es oye vamos a pensar bien porque aquí hay algo más detrás ¿no? no es solo la inversión por el casino ¿no? porque voy a apostar a las rojas y las rojas van a salir ¿no? es porque ¿qué hay detrás de esos NFTs? o sea ¿qué hay detrás de una obra de un artista digital? pues como en el arte ¿no? o sea yo estoy apostando por tener obras de un artista que sé que en el futuro va a ser ¿no? va a tener un valor de cambio de generación ahora mismo vivimos en eso un arte digital que en el futuro va a ser muy valorado porque va a ser de los primeros que se hacen en arte generativo entonces pues ahí Iskra donde la veis yo creo que va a ser ¿no? que puede ser uno de esos artistas que en el futuro vamos a decir ¿por qué no ¿no? ¿por qué no cogí ese NFT? pues porque estabas dando una estabas dando una conferencia y no pudiste pues realizar una apuesta como se merece Monsey lo explicarás desde desde el romanticismo yo sí yo sí queréis para sí Marina no perdona manera por cerrar un poco el círculo por dar la última pincelada a nivel legal lo dicho como os hemos comentado sobre todo al principio blockchain es una tecnología igual que internet igual que en internet le afectan diferentes regulaciones esto es lo mismo aquí no hay una ley de blockchain que sea un departamento estanco ¿no? entonces en este caso sobre todo dependiendo evidentemente del modelo de negocio pero habrá que estar atentos a prevención de blancos de capitales protección de datos propiedad intelectual evidentemente y sobre todo habrá que ver cómo cómo se categorizan los NFTs porque no están incluidos en MICA que es el borrador del reglamento marketing criptoases que establece que bueno pues los utilities los stable coins los reference tokens en fin no los incluye dentro de esos y tampoco se ha dicho que sea un security entonces habrá que ver qué pronunciamiento hay al respecto y cómo cómo se les se les califica pero para que os quedéis con las pinceladas legales que tengáis una serie de nociones básicas eso es lo que tenéis que tener en cuenta a nivel legal de los NFTs ah fiscal ganancias patrimonial y si regaláis un NFT y demás hacerlo un contrato y hacer una foto y hacer el hash en blockchain todo lo que sea certificado frente a terceros será bienvenido si tenéis dudas alguno no porque no he visto pero si tenéis dudas hasta ahora ya no más los comentarios van alrededor de que es verdad se hable de los NFTs en general y evidentemente sí sí trazabilidad por supuesto yo creo que ahora tenemos registro trazabilidad identidad digital en breve muy rápidamente ya se están haciendo bastantes cosas y sobre todo también para mí es importante el concepto del token que es lo que estamos hablando aquí con el NFT es un colateral de un concepto que es ese token que sí que desde la moneda desde llegar a ser una moneda emitida por un banco central hasta ser hasta poder ser la imagen como estamos haciendo de una obra digital pues hay un espacio enorme para lo que será la tokenización y evidentemente los cabas de la región de Manel pues van a tener su token y igual ves a saber si el token va a ser la certificación del mejor cava del año o sea eso hay espacio para creatividad de nuevos modelos y animar a eso a ser emprendedor en este espacio Yo quería proponer gracias Monse si quedaba alguna pregunta en el Aska Question ya para poderla contestar y dar por finalizada esta parte del evento para poder pasar ya directamente al inicio de la subasta con Iskra y con Luis Esta pregunta igual más general para todos estoy interesadísima en iniciarme en esta área del derecho salí hace poco de derecho y ADE y me gustaría descubrir esta posibilidad ¿podrías compartir algunos consejos para personas en mi situación que no saben muy bien por dónde empezar? Pues yo lo que diría de primero igual tirar por el contenido gratuito que hay en YouTube que hay muchísimo y quizás empezaría eso por el libro en Internet del dinero y si te gustan manuales ya de derecho igual más específicos a mí me encantó por ejemplo el libro de Marcos Díaz Janeiro no sé si lo leíste creo que se llama Blockchain y Criptoactivos muy interesante la verdad de derecho muy para iniciarse está muy interesante Marcos Díaz Janeiro tiene libros muy interesantes luego también hay uno de Moisés Barrios que se llama Criptoactivos Retos y Desafíos Normativos que me encantó también yo recomiendo esos dos que te explican de todo todo en global y es un nivel básico intermedio no sé yo soy ay perdona y de hecho lo he cogido de la mesa que la tenía al lado a mí me sirvió muchísimo entender Blockchain de Manuel González Meneses me pareció que fue de los primeros libros que realmente aterrizaban para abogados porque normalmente esto lo explican pues informáticos desarrolladores y claro dices si en tu mente esto se entiende perfectamente pero en la mía no entonces te recomiendo que tienes eso lo que ha dicho Andrés tienes muchísima información en internet hay muchísimos blogs en Twitter hay muchísima información hay muchísimos vídeos yo me creé mis propios apuntes y creo que fue lo mejor que hice ir sacando conclusiones ir creándome yo apuntes y el libro de entender Blockchain de Manuel González Meneses es bastante bueno vale por mi parte decir que lo primero que me tocó hacer fue escribir un libro junto con Cristina Carrascosa y Monse y mucha más gente en el año 2017 fue el primer libro que fue la revolución industrial interna en Blockchain y me tocó hablar de la parte de las ICOs de las inversiones por tanto como Marina me tocó aprender primero antes de poder escribir el capítulo segundo recomiendo muchísimo nuestros compañeros de Bit2Me Bit2Me Academy pues tiene explicación de todo el mundo Blockchain y lo hace genial Giovanni, Javier Andrei y compañía cuando le hacen trabajo genial y más con los vídeos y a mí el libro que más me sirvió pero es más ya para gente más avanzada una vez y aterrizado un montón es a nivel de smart contracts que es el de Carlos Tour que es smart contracts aspectos prácticos donde desgrana muy bien que son los smart contracts y cómo se pueden considerar a nivel legal a nivel español cuando hay objeto o causas con el código civil cuando aplica cuando aplica y para la gente que se quiera iniciar y no quiera ponerse a programar pues creo que es un muy buen libro ¿Todo a ti te gusta programar aquí? Bueno, los raritos nos gustan las cosas raras me va con la posición Yo hice mira, si me perdonáis yo hice una encuesta después de una charla que tuvimos interna hice una encuesta por LinkedIn de si los abogados tenían que saber programar o tenían que como mínimo tener conocimientos de código para entender una cosa muy sencilla el lenguaje de programación y salió hubo muchas votaciones y salió bastante par el resultado el resultado salió casi 45 55 45 a favor de que sí que tenían que saber programar Yo te diría igual que yo diría que igual que los ingenieros nos interesaría y creo que nos importa y es importante para la gente que programa no solo ingenieros quien programe entender las leyes algún marco legal porque porque realmente algunas veces puedes evitarte muchos problemas después o sea que entender los marcos legales también es importante para el mundo del desarrollo de los que venimos del mundo del desarrollo de la tecnología os diría eso que no todo no profundizar no saber tanto como vosotros pero saber que hay un tipo de leyes que están regulando la parte legal del desarrollo informático y al revés deciros a vosotros que no saber profundizar pero bueno cuatro instrucciones básicas en lenguaje scripting tampoco sin tener que hacer lenguaje objetos pues yo creo que sí que está guay que es bonito y es un lenguaje más hay que animarte Marina Yo si me perdonáis Hice un curso de programación y es que salía espantada digo yo no voy a aprender esto en la vida es que no voy a saber es que no voy a aprender es que no voy a aprender